No descarta José Luis Canales de la Vega, no descarta la posibilidad de solicitar licencia y registrarse para buscar una diputación. El funcionario detalló que antes de que finalice este viernes, o sea, hoy es viernes, pueda estar redactando la solicitud para dejar temporalmente su puesto como síndico e iniciar el nuevo proceso de registro ante el Partido Revolucionario Institucional.